Hola buenas tardes aquí BroxG en un nuevo vídeo de GTA Roleplay os dejo con este nuevo episodio donde por fin consigo mi primer trabajo ¿Qué tal me irá? Para eso tendremos que esperar para descubrirlo de momento, bueno ya habéis visto que estoy un pelín verde Pero ya sabéis que con la práctica y además en lo dicho aprendo rápido Así que nada gente espero que os guste el vídeo, si hacéis reventad el botón de likes y no me enrollo más, ¡dentro vídeo! ¿Qué haces ahí? Pues acá le andaba echando un cigarro y todo, ¿qué va a ser? ¿Voy? ¿Qué coche van a hacer ahí? Vale pues nada subimos y lo dicho, el tema de las grabaciones pues no, la descartamos ¿Qué pasó güey? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Bueno, tengo alguna noticia que darle ¿Cómo cuál? Pues, ¿se acuerda de Don Benito? Sí, ¿qué pasó? ¿Hay noticias sobre él? Sí, él anda de camino acá ¡Ah, no mames! Sí, así que bueno, cuando se presente acá Se va a arrodillar ante él y le va a decir a todos, su patrón No quiero que tenga ninguna falta de respeto con él, ¿listo? Entendido Sí, porque le van a cortar las huevas, tomaba eso A lo mejor es el momento de rebelarse, no es broma Lo primero es lo primero Vamos a comprar comida, hoy invita a usted Dale, vaya por el carro Tampoco me queda mucho varo, pero sí Ándele Bueno, ahora le cuento otra cosa que puedo comentar también Ahora cuando estemos en el carro ¿Cómo qué, güey? ¿Alguna mala noticia? No, ahora se lo comento Usted vaya por el carro, le espero acá Venga acá a recogerlo ¿Aquí arriba? ¿Qué necesidad, no? De subir aquí arriba A ver, que igual sube alguien Uy, este Vale, pues a ver, cogemos el carrito Ahora Luego uno va con cuidado Puta madre A ver, que no se cruce nadie por detrás Que no se ponga nadie por detrás A ver Dele Le voy a marcar un sitio para ir a comprar comida Ándele Ah, por aquí se puede salir De puta madre Está aquí bien cerquita Bueno, pues le voy a comentar, compa Digamos que don Benito requiere más mi presencia Entonces ¿Y la mía? No, la suya calle ese pendejo Digamos que cuando él venga a buscarme Yo voy a tener que andar yendo y viniendo a México Lo que quiere decir eso Que usted se tendrá que quedar por acá solo Y empezar a valerse por sí mismo, güey ¿Con qué me refiero con esto? Que si necesita comida Tiene que ir usted a comprarse su comida Si necesita rellenar gasolina del carro Tiene que ir usted a rellenar la gasolina del carro Y para todo eso necesita un laburo ¿Consiguió laburo? Todavía no lo consiguió Eh, me rechazaron Por falta de experiencia La madre Bueno, pues hoy le va a ir De laburo en laburo preguntando A ver si en algún pinche sitio la agarran ya Hasta que no consiga hoy laburo nos paramos Hubo uno que sí que me dijeron De hacer una entrevista Pero al final No sé qué pasó Que si podemos ir a ver dónde está ¿Dónde es? La Toscana Listo, ahora le vamos Vamos primero a comprar Algo que comer, güey Ten cuidado acá No va a atropellar a nadie Aparte Tiene ahí un aparcamiento a la izquierda, güey ¿Aquí no vale? ¿Para ahora? Bueno, sí Lo puede dejar acá también ¿Y ese qué le pasa? Hola ¿Se encuentra bien? Eh, dime ¿Se encuentra bien? Decirme No, nada, nada Era para ver si se encontraba bien Ah, sí, sí Tranquilo Es que estoy haciendo pedidos No te preocupes Ah, vale, vale ¿Pero nos puede entender o...? Sí, sí, claro Por supuesto, pasad Pues sobrino Ya sé lo que tiene que hacer Agarre comida para usted Para mí Dime ¿Qué te pongo? ¿Hace falta dinero en efectivo? ¿O se puede pagar? Por tarjeta Vale, genial entonces Pues ¿Qué tiene para comer y para beber? Tenemos muchísimo hambre Muchísima comida Pues tenemos Padas de 5 y de 10, vale Y tenemos soda de piña Agua de burbujas Coca-Cola Y refresco de fresa Uy, pues póngame Coca-Cola y refresco de fresa ¿Me escuchó? Sí ¿Y de comer? ¿Y de comer qué tiene? Tenemos pizza Tenemos panini Rollos de canela Hamburguesa a la picadora Y bocadillo de pollo Unos paninis ¡Buah! Hace muchísimo tiempo Que no me como unos paninis Vale, pues te pongo la fachotita Genial A ver si... A ver que no me cobre mucho, ¿sabes? Tampoco tengo muchísima plata Muchísimo baro A ver, esto me lo pasa por tablet, ¿verdad? Entonces tengo que esperar un poquito Vale Madre mía, tú Me quedo con 20 dólares Perfecto Pues mira, ahí tenéis los refrescos de fresa Los de Coca-Cola Y los paninis Genial Pues muchísimas gracias A vosotros por venir Adiós Chao Hostia, vaya sablazo Me acaban de dar, tú ¿Ya compró? Sí Ya compré A ver, pásame ahí ¿Qué prefiere? ¿Coca-Cola o refresco de fresa? Me vale verga Usted quiere decir lo que quiera Y denme lo que no quiera Sí, me he quedado con 20 dólares, ¿eh? ¿Te lo dejo en el suelo O prefieres que se lo den mano? Prefiero, si me lo puede dar en la mano Mejor, porque es comida, güey Vale Quédese quieto Sí, no me muevo No se preocupe No me sale A ver, un segundito Un segundito ¿Cómo coño se pasa? ¿Cómo hago para dárselo? Aquí no No ¿Cómo hago para dárselo? Si yo marco esto ¿Cómo hago para dárselo? ¿Cómo hago para dárselo? No me sale Mira, si no vamos a hacerlo más fácil Déjalo acá en la guantera del carro Se ha rayado Dale, entre Ahora No ve que lo había cerrado Vale ¿Y ahora en la guantera? Ahí, déjamelo ahí en la guantera Vale Y de esto ¿Cómo hago para separar? A ver No, cincuenta no O sea, ¿cómo hago para separar esto? Ahora Perfecto Ah, no No, ya está, ¿no? Mira a ver si se lo dejé Creo que no puedo abrir bien la guantera del carro Así que agárralo otra vez y Déjamelo en el suelo Un segundito Un segundito, un segundito Sí, sí ¿Y por qué no? No Nada, nada No le puedo agarrar yo cosas de la guantera Ah, qué mal Tiene ahí como un sello de identidad ¿Sabes? Me tiene que sacar las cosas que haya metido Y dejarlas en el suelo Vale Voy para allá Hostia, ¿y por qué no me deja? O sea, lo he hecho bien, ¿eh? Vale, a ver Véngase para acá Vale Ahí tiene Y ahora Cinco Vale Agárralo No puede Es que no sé cómo se hace O sea, yo pensé que si le das al inventario En la Toscana Me dijo que está por donde la comisaría Ahí se lo marco Me dijo que es por donde la comisaría Un poco más para adelante ¿Lo encontró? Sí, creo Creo que es ahí Mira, a ver Vamos A la aventura, si no Por cierto Por cierto Como me digan De comprar algo más No tengo dinero De todas formas Le vamos a dar vueltas Por todos los locales Hasta que le Den laburo en alguno Porque bueno Otra cosa que le iba a comentar Yo tenía Unos pequeños negocios Con una Gente Que íbamos a hacer Usted y yo Pero bueno Como le ha estado una semana malo Pues los tipos ya No me contestan Así que Se me perdió la oportunidad ¡Aaah! ¡Qué verga! Sí Vale Si no me equivoco Debe ser esta verga ¿Es esto? A la izquierda A la izquierda ¿Qué más da? Tiene el parking Puta madre Si viene a este local Tiene el parking A la izquierda ¿No? A ver Que lo puede dejar acá Pero no sé Claro Acá más cerca Vale Vale Simón Usted siempre Cuando vaya a los sitios Intente dejar el carro Lo más cerca posible Para donde haya que salir Nunca le sabe Si tiene que salir corriendo Esperemos que no Pues aquí me dijeron Lo único que al final Como estuve malo No pude asistir A la pinche entrevista Espero que me siguen queriendo Va un poco a tirones ¿Verdad? El directo ¿No? Bueno el juego Yo lo que le recomiendo Hoy Vamos Se va Laburo por laburo Está abierto O no Me dijo el tipo Que no está abierto Mira Va Va Vamos a ir A todos los pinches Locales de la ciudad Y de uno en uno Va a ir preguntando Si necesitan gente Agarrando el celular De quien sea el responsable Y si tiene que hacer La entrevista Si se la pueden hacer Se la hacen Si ya manda el formulario Si no lo ha mandado Y le piden que lo manden Pues se ocupa mañana O pasa cuando pueda Pero Tío tengo Tengo un problemilla Tengo un laburo ¿Qué les pasa? ¿Que perdí el celular? Puta madre wey ¿Cómo he perdido el celular? Ahora otra vez wey Que no Estoy de broma wey No mames Se lo cree todo Tranquilo No se preocupe No creo que haga falta Venga ¿Dónde quiere ir ahora? No ¿Dónde quiero ir? No Le escucho un poco bajo ¿No? Preguntando Compa Mueva el culo Si quiere lana wey Vale ¿Y dónde podemos ir? A ver O sea Esto es la Toscana No me pillan No me pillan lejos de casa No sé ahí en la tabla Los laburos que le anden disponibles Que estén abiertos Y le vamos Vale Comercios disponibles Autoexotic ¿Qué es autoexotic? Un mecánico creo ¿Y ahí cree que Ni te harán gente? Pues no lo sé wey Tendrá que ir a preguntar Vale ¿Y cómo sé yo ¿Cuál es? Ahí en la tablet Donde tiene la aplicación De comercios disponibles Al lado de cada De cada comercio Tiene que aparecer Para poner la ubicación Wey O si no pinche En el nombre A ver si le sale Si no le sale Se lo marco yo No se preocupe No, no No me sale O sea si ¿O si? Pues ya ¿Ya está marcado? Vale Sí, le he marcado yo Le he marcado yo Vale Pues si no le sale Usted me dice local Al que Listo Vale Perfecto Y ya el resto Lo tiene que hacer usted Usted Viendo a ver Que tal lo hace Por lo menos La cama Pues no me hace falta Es aquí, ¿no? Sí No, no ve ahí El cartel El auto Es Soti ¿Y de dónde parco? Aquí hay mucha gente Si sigue un poco más Para adelante Tiene un parking A la derecha Vale Aquí Hágale Espérese Lo tengo que cerrar No vaya a ser Que este carro Es muy goloso Dentro de un tiempo Todo el mundo Querrá un carro Como ese Porque yo lo tuve Bueno Yo creo que no Vienen dentro de un tiempo La gente ya sabrá Deshecho de ese tipo De carro Que es el primero Que se cumplan Al llegar ¿Y cuándo viene Don Benito? Pues puede ser Que hoy Puede ser Que mañana Nunca se sabe En el momento Que aparezca Me avisará Y habrá que estar allí Enseguida Habrá que estar también Alerta Por si acaso ¿Qué pasó? Si quiere que te lleve A algún lado No, no Voy a preguntar A ver si necesitan gente Para laborar Ah, perfecto Pero muchas gracias Creo que se quería El rollo Tío ¿Lo escuchaste? Si Tengo oídos Yo creo que se Quería darme una vuelta Pero en otro En otro sitio ¿Usted cree? Yo creo que si ¿No? No sé Usted sabrá Hola Hola buenas Quería hablar Con el dueño Del taller Por favor Bueno Soy encargado Me puede consultar A mí Si quiere Ah Genial Era para ver Si necesitaban O estaban contratando gente Porque estoy buscando trabajo Entonces Si Estamos contratando gente Puedes tirar tu currículum Ahí por la web Y te lo leemos Y te contestamos A ver si está bien o no Si Si, si, si Genial ¿Y os tengo que dejar mi teléfono O lo hago todo por la web? No, no Dejarlo todo por la web Si En la web está todo Ahí lo que tiene la plantilla Y lo que tiene que completar Vale Genial Pues muchas gracias Lo mandaré De nada, hombre Vale, gracias A ti Aquí necesitan gente ¿Cómo? ¿Por qué no se pone Y grabas en un momento? A ver si Porque dijo que se lo leían Al momento Lo mismo le contratan ahora ¿Ahora? Si No tarda nada En rellenarlo Lo rellena en un momento Y si el tipo Le puede responder ahora Lo mismo ya está Laburando Pues es media hora O quiere ir a otro sitio Donde van a decir lo mismo Va a tener que rellenar Un formulario Ya bueno Pero por lo menos Sé que O sea Yo con saber Que están buscando Laburo y eso Ya Es Solo coger Así lleva dos semanas Así lleva dos semanas Sabiendo que buscan laburo Pero en ningún sitio Le cogen ¿Por qué? Porque luego tarda una semana En echar el pinche formulario Y cuando lo echa Y le tiene una entrevista No va Entonces Yo no Yo no elijo ponerme malo Wey Yo no elijo ponerme malo No Si no le digo Porque se lo elija o no Pero usted está buscando un laburo Acá le han dicho Que se lo leen al momento El formulario Wey Pues Pues ¿Qué va a ser? Dar una vuelta Por todas las pinches Vale Vale Cálmate Ya lo mando Wey Listo Así me gusta Esto había que hacer un poquito Un poquito así Bájese ¿Cuándo se va a quitar Tío? Tío una cosa es el respeto Otra cosa son las bromas Ay Ay que ahora voy Ay Ay Me ha chupado un panini Panini y tres quesos ¿Eh? Ay Ay Porque me ha dejado así O sea Me ha dejado tocado de algo Ah es que tengo poca vida ¿Cómo me recupero yo ahora la vida? Tío Ay tío Ay Se me ha bugueado el móvil Ahora Tío Ay Es como camino Tío Yo parece que vivo borracho ¿Eh? Ay Tío Tío Me has hecho daño En el pecho Ay Pero ahora no podemos entrar así Van a decir que ¿Qué me pasa? Así no me van a contratar Güey Bueno Mi mente es una esposa A ver que tal sale de esta Tener Pues es mi imaginación Ay en que lios me metes tío Ay Hola ¿Qué onda? Hola ¿Me quiero ordenar algo? ¿Le mostré la carta? Todo de él Hable con él Sí mire Era porque Hace un tiempo me dijeron Que mandara el currículum Para elaborar aquí Lo único que lo mandé Pero no obtuve respuesta Así que vine a ver si A ver cómo estaban las postulaciones Y eso Uy Lucía Con estas con la que hable A ver si se acuerda de mí De momento Las postulaciones Están cerradas Se contrató Otro personal Que cumplió con Con los requisitos Que se querían Ah No mames Si no Si no se llama a usted Pues probablemente no pasó el No Cuento con los requisitos Pero pues puede volver a postularse otra vez De nuevo En la página web Para cuando estén Para cuando estén abiertas De nuevo Vale Sí pues Lo haré No se preocupen que lo haré Ok Pues listo Muchas gracias Que vaya bien compas Un segundo tío Voy a saludar a Lucía A ver si se acuerda de mí ¿Qué pasó Lucía? Hola ¿Cómo estás? ¿Se acuerda de mí? Claro Obvio Es que eché currículum Pero no me contrataron De momento Amigo ¿En serio? ¿Hola? Amigo Susurre 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 ¿Uy? Para que lo goces 100% 100% Eh Mexicana Pureza de Henry Mexicana Ay muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Qué simpáticos Son todos aquí Un momento Yo tengo una duda Sí Bueno Lucia Lo dicho Espero algún día Que me contraten Y estar juntos Aquí trabajando Adiós Vale, vale Bueno, chao, chao Chao ¿Qué coño me ha dado este? ¿Qué coño me ha dado? ¿Qué coño me ha dado? Me ha dado una horchata ¿Qué cojones? Esto a ver si me la quiere liar Que yo soy muy inocente Oye, de salud ¿No me puedo recuperar? Estoy jodido, eh Tío Ven Tío Espera un momento No es que estoy hablando por teléfono Ay, siempre con sus boludeces No me sigas, pendejo A la verga Me voy Que le den Que vea que me puedo valer por mí mismo ¿Eso no es un disparo? Hostia, es que estoy Voy en la mierda, eh Si me escondo aquí Nah, ahora me voy sin él Sí, ya vamos al hospital Ya vamos Ay Tío Me duele mucho Tienes que tener respeto Tienes que tener respeto, güey Puta madre ¿Qué onda? Vaya Vaya a arrancar el carro Ahora voy para allá Voy a arrancar el carro A ver que no venga nadie Que yo creo que faltaba Que encima llegara alguien Y me atropellara, ¿sabes? Le voy a decir que conduzca Al que yo no puedo conducir así Me voy a hacer Me voy a hacer la víctima Además, como yo tuve una lesión Jugando al fútbol americano Entonces Le voy a decir que me ha hecho daño Y que ahora mismo me duele el pie también Que del golpe que me ha dado Me he hecho daño en el tobillo malo Entonces yo no puedo conducir Me voy a hacer la víctima, mazo Ahora en cuanto venga voy a Voy a hacer como que me mareo A ver si viene, a ver si viene A ver si viene y hago eso Me hago aquí la víctima A ver si viene Pero es que me ha dado Me ha dado una hostia Solo me ha dado una hostia Y fijaos, ¿eh? A ver, de salud y eso voy bien Pero Joder ¿Hay alguna animación? A ver Estas la mayoría son de baile, ¿no? Me hizo daño también en el tobillo malo Vale, para que no se tenga que comer usted todo el marrón Pero claro Usted tendrá que empezar a mover también Cuando empiece el laburo ¿Voy a estar en el negocio? ¿Qué le estoy diciendo, pendejo? Es que aún me lo quiebro antes de que entre al hospital Tire para adentro antes de que le metan una patada Tire, tire Pero acompáñame Pero acompáñame No vaya a ser que me caiga Me duele muchísimo Que se va a caer, puta madre Tire Aún lo quiebro, eh Tire para allá Tío, ¿cómo te pasas, güey? Ay Si imaginas que ahora me llaman para ir a trabajar Y yo así Nada Y no se calla el pinche viejo, güey Encima que me revienta todo Y por aquí hay gente trabajando, ¿no? Vamos, o sea, yo llego y me digo que me curen y ya está Hostia, una cosa ¿Me van a cobrar? Que no tengo pasta ¿Dónde está mi tío? Es que si me cobran 150 pavos no tengo nada, ¿no? ¿Cuánto tengo? 40 dólares De puta madre Hola ¿Dónde está mi tío? ¡Tío! Una cosilla No me cobrarán, ¿no? Por atenderme Pregunte dentro, güey Yo es que no soy médico Me veo cara de médico Es que después de comprarle la comida y la bebida Solo me quedaron 20 pavos Bueno, pues vaya Y si hace falta le doy yo la plata Venga Sí, porque ya que estoy aquí por usted Por el golpe que me dio Es que no se lo pago ahora Encima se lo he echado en cara Y obviamente le ha engordado la factura, ¿eh? Si son 150, son 300 Ayuda 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 Claro, ¿y qué vengo? ¿A este? ¿A Samuel? ¿Vale? No tengo dinero Puta madre, güey Tío Tío, ¿dónde estás? Ahí ¿Sigue aquí? Tío Tío Ay Lléveme en brazos Sí, mámeme la verga Pinche culero Ay Oye, está guapo Que encima tengo que Voy a ir paseando He hablado He hablado con ese Pero que me ocurría Sería si ya está, ¿no? Uy, aquí hay mucha gente, ¿eh? Aquí no lo lían Ayuda Ay Me vas a cagar en una de estas camas, güey Ah, no, 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 no Ay Dios, esto flojo el notas, ¿eh? Le han dado un golpe O sea, se supone que yo Era jugador de fútbol americano en la universidad No me jodas Y por un golpe Y mi tío ya me ha mandado aquí A ver, ¿me puedo sentar mientras, no? O sea Ay Cómo me duele Este pinche tío, güey No sabe encajar una broma Porque me rasco como si fuera un perrillo Míralo En verdad me voy a tumbar Aquí Como cuando iba con mi madre No, en el otro lado Ahí está Esperando Y ahora en cuanto vengan me tumbo rápido Digo, ay Me duele Oye Oye, no me han llamado, ¿no? No me han llamado del curro ese Tome Májese de ahí Me duele mucho aún, ¿eh? Sí, no, va a tener que hablar con Con el tipo de buque Pero no tengo varo Es lo que le voy a dar Ahí tiene Gracias Venga Vaya a hablar con el tipo Y que sea la última vez, ¿eh? Que luego tenemos que pasar por estas cosas Lo que tiene que hacer es espabilar, güey Y tú no seas tan duro conmigo Mira, otro que está como yo Sí, a ver si le pueden atender al sobrino Sí, aquí Ahora mismo conoce a Guillermo ¿Y qué? ¿Hablo con este? ¿Ya está? ¿Pero cómo que no tengo dinero? ¿Me dice que no tengo dinero? Donde creo que hay Medipo es en el hospital de A la verga, Pablo ¿Cuánta plata necesita Guillermo Para tratar las heridas de las piernas de mi sobrino? Pues no tengo ni idea No sé si me dejará verlo Tío, dame mil Y a ver si así con eso vale Pero usted me vio cara de rico o algo Si no tengo varos ¿De dónde saco mil varos? Si tengo 500 varos, güey No sé si son 150, ¿eh? No estoy seguro, pero Pues... Pero se los cobra de... A ver, se los cobra de lo que lleva en el bolsillo En el bolsillo En el bolsillo tengo Pues entonces son más de 300 varos Porque le doy 300 y no le está atendiendo Pues a lo mejor son 350, entonces Dame 500, tío Por favor Sí, 500, tío Le voy a dar Ay, lo que hay que aguantar, ¿eh? Fíjese, mi propio tío El que me dio Y aquí estamos Y a este hombre Si no sé ¿Lo han dejado aquí? ¿Ah? ¿No venía con usted? No, no Lo han dejado aquí ahora Y pensaba que iba a atenderlo viviendo Pero... ¿Quién? ¿Ese güey de ahí? Ese cabrón trabaja menos Que mi puta madre, güey Es caro No, ya veo Vine aquí con lo justo Pero madre mía Sale caro ponerse malo aquí, ¿eh? Y no me pida ya Ni un pinche varo más, ¿eh? Se lo digo Pero si es que siempre Me tiene que estar dando golpes Se lo tengo dicho No, lo que siempre Tengo que estar Es dando la paga Tome Ya no pida más, ¿eh? A ver si Guillermo Quiere trabajar ahora No tengo dinero ¿Pero qué? ¿Pero por... ¿Cómo que no? Tío, va a ver que ir a otro, ¿eh? No 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 quiere atenderme Pues vamos para el paleto Yo creo que porque soy de fuera ¡Ah! Partes, ¿eh? Que le iba a dar a la puerta Aquí te... Que si no se abre Tío Tío A ver, esa se va a ir sin querer, ¿eh? Menos mal Yo la sentí con más rabia todavía Tú, al final... Al final me mata, ¿eh? Por favor, no corra No, es que no puedo caminar ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, tío! Me duele mucho ¡Ay! ¡Mire, tío! Ahí tiene un cajero Sí, ¿dónde se cree que saqué el baro Las dos veces que salí antes, pendejo? ¿Dónde cree que lo saqué? Voy a preguntar a Samuel A ver si me entiende Vamos a probar aquí, tío O sea, ¿cuánto cuesta Que te revisen un poco? Además, no tendría que haber gente Trabajando aquí A ver este pipiolo A ver este No tengo suficiente dinero No lo entiendo ¿Cuánto dinero necesito Para que me atiendan? Kiara Oreo Aquí está es una tienda Toma por culo Nada Tampoco me atienden ¿Eh? ¿Tío? ¿Me oye, tío? Sí, sí Que no me atienden Pues vengase Vamos a ir a otro hospital Que hay un pared todo Ay, por favor Conduzca usted Que yo estoy Ay Le estoy diciendo un morro Que flipa Pero es que mira como Tío, mira como me ha dejado Es que ese segundo golpe Me mató Está bloqueado Está cerrado ¿Qué pasa? ¿No puede entrar? Abra el carro y cállese Aún le dejo acá tirado Venga, que no llego No llegamos No creo que esté Ahora mismo En situación Como para vacilar mucho ¿Comprende, sobrino? No se llama vacilar Se llama Intentar no perder El sentido del humor Cuando va el coche Cuando viene en coche Como que va a lagazos ¿No? Cuando le esté laburando Allá en el auto Por cierto Me dijeron en Paleto Pero en Paleto Creo que no hay hospital Es en Sandy Vamos a ver ¿Qué onda? No, pues Va a tener que andar Todo el pinche día La cojo Le toco No me digas eso, güey ¿Puede dejar una pinche señal En la ciudad? No toqué nada, güey Eso fue usted Que se lo imaginó ¿Ah, sí? Puede ser Igual de las heridas Que me ha provocado Sí, anda teniendo Alucinaciones ya Hostia, sí que hay que ir lejos Después de esto Podríamos ir a jugar al paintball Cuando me recupere Sí, ¿con qué varo? ¿Ves? Es que si no me hubiera golpeado No, si no me hubiera golpeado No, si hubiese conseguido trabajo Desde hace dos semanas Que lleva acá Estuve haciendo varo Pero me lo gasté todo En los paninis Y en los refrescos Ah, mire Pues igual que las otras Tres o cuatro veces Que yo le compré Comida a usted Fíjese A ver cuánta plata Yo he gastado en usted Pero usted es mi tío Tiene que cuidar de mí Sí No, 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 no No se equivoque Que usted no es Un pinche menor de edad, güey Ya es mayorcito Una cosa es que usted Está acá conmigo Y yo le estoy ayudando Y otra cosa es Que yo le tenga que poner El desayuno Le tenga que lavar la ropa Y le tenga que hacer La pinche cama, güey Espavito Y otra cosa es Que usted me diga Que espabile Y otra cosa es Que me espabile A golpes Y ahora tengamos Que estar Y ahora tengamos Que estar buscando Y ahora tengamos Que estar buscando Un hospital Dejado de la mano De Dios, güey Sí Pues por eso le digo Una buena hostia A tiempo Igual le viene bien Para que espabile Mira, mira Adelante a ese Adelante a ese carro Usted cree Usted cree que lleva A coger Va un poco a tirones Perdonad Pero es cosa Es cosa Es cosa del este El día que me vea Va a alucinar Bueno Pues a ver Sí El día que le vea Alucinaré De verdad Porque no me lo creeré Que gilipollas Y a ver Cuando tiene Uno Usted así También Pues allá en México Tengo carros Bien chingones Ah, pero esto No es México Sí Pero acá Yo estoy Porque me mandó Don Benito Tengo que cumplir Una misión No tengo Que estar acá Ni a comprar Carros Ni verga Bueno A ver Acá igual Si la atienden No sé Vamos a ver Esperemos Bueno Hay alguno Que está peor que yo ¿Qué hago? Entro Pensé que estaba malito Ayuda Voy Rey Vente conmigo Eh, yo aquí En el norte Ollero por aquí Voy, voy Ay Ay No vaya muy rápido Que Ay Vale ¿Dónde vamos? ¿Aquí? Sí Sí Tú me Sí Pero que no Te digo William Yo dentro del lado Voy a regresar Bien ¿Por qué no me deja tumbarme? Súbase Súbase a la camilla Sí, sí Lo intento Que me duele la pierna Ya Ya Tengo que subir ¿Por qué no? ¿Por qué no me sale animación? ¿Por qué no me sale para subirme? No me deja ¿Por qué no me deja? No me deja, eh A lo mejor en esta sí ¿Por qué no me deja subirme? A ver O tú me sale la camilla A la misma vuelta Ya, ya, ya Que no me sale No me sale para subirme Que tiene que tumbar usted ¿Me entiende? Subirse usted Y tumbar usted Las dos cosas Es que esta camilla No es tan Nueva como la anterior Claro Es que no No me deja tumbarme A ver, espérate Uy Ahí Ahora se tumba Cabrera ¿Y cómo hago eso yo? A ver A ver No, usted puede Vaya A ver Vale Y ahora tumbas Aquí No Ay Saludse que en boda William Digo que se salve que en boda Cuando me ha dicho eso Vale Vale Yo creo que esto Va a ser un poquito así Deja el frío Y ¿Y ya está? Claro Si es un pequeño así Un golpecillo a la rodilla Lo que dice usted ¿No me tiene que poner Una silla de ruedas o algo? No Que no tiene nada partido No te he operado nada Claro Ay Pero Es que me duele mucho ¿Sabes? Ay Bueno Ya Ya Debería de aprender menos Caballero Si le he puesto un poco de acerrío ¿Ya me puedo ir entonces? No Me hace falta que me enseñe su identificación Ay Dios mío ¿Cómo hago eso? O decirme su nombre ¿Cómo se vea? Sí Soy Aarón Ramírez Aarón Ramírez Vale Sí ¿Trabaja en algún sitio usted? Pues ahora mismo no Estoy desempleado Estoy buscando empleo La verdad Vale Pues le comento Le va a llegar una facturilla De 50 dólares ¿Vale? Le va a aparecer como una multa policial Pero no es la suerte ¿Y desde la tablet? Desde la tablet Desde la tablet Todo en mano Porque intenté ir a un hospital Pero no Bueno pues Ve a usted al banco Y Y la Y lo mete todo en la Lo mete todo ahí En el banco y ya está Vale Sin problema Entonces puede hacerlo Sí Venga Pues ya Cuando quiera Se puede usted levantar Y ya está Ay Vale Genial Por aquí Sígueme Eh Una cosilla Una cosilla Sí Digo Esa de ahí Que está De rehabilitación Está practicando La silla de rueda Ah No, no Nada Entonces nada Creo que estoy viendo Alucinaciones Y hay un cajero Por aquí cerca No Usted Cuando O sea Tiene que ir usted A un banco Ante del dinero Los cajeros No aceptan dinero Solo Lo aceptan para sacar Vale Vale Pues voy a hacerlo Uy Ambulancia Please Ayuda La cuñoneta Se dio la vuelta A ver Cuidado caballero Apártense Por favor Venga Venga Por acá Ya estoy Tío Ya estoy Como una rosa Sí Lo único que tengo Que ir a un banco A ingresar Para poder pagarlo Venga Ahora llevo ¿Cuánto ¿Cuánto le costó? 150 ¿El resto del dinero Quédese Ya? Pues ya no me pida más Lo intentaré Por la cara Que le he hecho Le acabo de timar A mi tío No se preocupe Lo haré Eso espero Por cierto Es muy probable Que en cualquier momento Aparezca Don Benito Llegó un mensaje Al busca De que estuviese atento O sea Que viene hoy Al final La verdad es que Tengo ganas de conocerlo Puede que llegue hoy Puede que llegue mañana Puede que esté ya acá La neta En el momento Que me avisen Tenemos que ir chingando A verle Sin problema Mira ya más Me he curado De La La comida Bebida Recuerde que hay que ir A un banco No se me Aquí Aquí hay uno Por aquí hay uno ¿Por qué estoy viniendo acá? Le pregunto ¿Por qué creen que vengo acá? Porque le estoy trayendo al banco Siempre es así Siempre Sí Y no me alteres Que verás Todavía le he dejado acá Vale Metemos los 400 euros Depositar dinero Los 400 pavos que tenemos Y ya está Y ya tenemos 440 Nos vamos Pagamos la factura Ahora Ya está ¿Dónde pinche verga se ha ido? Espero que no sea ese coche ¿Cómo se hace la animación Para apoyarse en la pared? ¿Por qué no me la ha cogido? Ahora Estoy esperando a mi tío Que me habrá hecho el lío Y probablemente O una de dos O se ha ido a ver a Don Benito O me ha dejado aquí tirado Ah no, si está ahí Qué cojones No lo había visto Listo Vale Ya pago la factura y eso Ya estoy en paz ¿Y guardo todo el resto de la plata? A buen recaudo Muy bien Pues ya le dije A partir de ahora No me pidan Ni un pinche bar más Si esto fue culpa suya Si no me hubiera golpeado No hubiera pasado nada de esto Bueno Pues dése con un canto a los dientes De que ahí la plata Para que la atendiera La próxima no le doy una verga Pero le repito Que fue culpa suya Si no me hubiera golpeado Yo le repito Que no soy su madre Y no tengo por qué Estar pagándole todo Bueno Vamos a cama Voy a tomar una cerveza Usted se paga la suya Ya cierro yo ¿Eh? No Espera acá Que tengo que hablar un negocio Vaya acercándose No ¿Estamos luego en billar? No No me voy Muy buenas caballeros ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien ¿Qué tal estamos? Bien ¿Todo bien? ¿Está abierto? Sí Por supuesto Me apetece Uy Yo creo que les atendí una vez a ustedes Sí Vinimos hace un tiempo Sí Pues tuviste jugando al billar ¿Me parece? Sí 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 Veo que se acuerda Ah Me acuerdo Sí Lo que no me acuerdo es del nombre Pero sí que me acuerdo Sí Me llamo Arón Arón ¿Usted era Ramón? Ramón Sí Me acuerdo Me acuerdo Sí Lo pasamos bastante bien Muy bien Que estuvimos Sí También estuvimos con su compa El que tenía bodos de locutor de radio Ahí está No ha venido todavía No se ha despertado aún A ver si viene No creo que tarde demasiado La verdad Bueno Es más nocturno Bien La verdad Todo bien ¿Se apetece a tomar algo? Sí Queríamos un par de cervecillas Ahora mismo la saco ¿Te las cobro a ti O os cobro una cada uno? Pues yo ahora mismo Ando con poco varo ¿Cuántos es cada una? Creo que en el 70 Si no me va a fallar la cabeza Así En el 70 Se maratillas Entonces cóbremelas a mí Le invito Le invito a mi pinche tío Que luego siempre dice Que nunca pago yo Que no le pagas nada ¿No? Claro, claro Que si no tienes amigos para esto No, es mi tío Pero bueno Ah, tu tío Sí, pero Que pague él Nada Esta vez le pago yo Para que no se queje El pinche culero Ahí tienes Hoy me he equivocado Ahí lo tienes Ya te pasa la facturilla Sí, saca un par de cervezas Dos Vale, ya está Listo Perfecto Pagado Genial Muchísimas gracias Oye, o sea Queréis apuntaros a un evento Que hay esta noche Dentro de un par de horas Es una batalla acampada Aquí un free for all Uy El ganador puede llevarse 100.000 pavos Pues yo ahora mismo Fíjese Vengo del hospital Porque Porque ese hombre de allá Me golpeó Y me dio una buena Una buena golpisa O sea que yo ahora mismo No estoy Yo ahora mismo no estoy Para muchas peleas Pero él igual Ya le digo que Tal y como golpea Claro, porque se apunta Hombre Ya te digo El premio es suculento Ahora se lo digo 100.000 al primer premio 75.000 el segundo Y 50.000 el tercero Y la inscripción es barata Solo son 1.000 pavos La inscripción Y es una batalla acampal Y el que quede de pie Mira Se puede llevar 100.000 Cuidadito Se dice rápido Bueno, yo se lo comento A ver si se anima a él Yo ya le digo que Yo ahora mismo No estoy para muchos trotes Ya sabes Ya me entiende Ya me entiende Sí No pasa nada Otra vez será ¿Y cuánto ha dicho Que es la inscripción? Son 1.000 dólares La inscripción Son más de 200.000 dólares En premio ¿Y qué? ¿Es como un último hombre en pie? Los tres últimos ganan ¿Y a qué hora ha dicho que es? Porque por lo menos Se podrá venir a ver Sí, por supuesto Dentro de dos horas exactamente A las 9 y media 9 y media Dos horitas Hostia Bastante Bastante interesante La verdad Nunca había visto Un espectáculo así Así que Si es que Por algo Por algo Por algo Tenéis el mejor bar De la ciudad Es el mejor No lo dudes Pues sí Yo se lo comentaré ahora A ver qué quiere Qué quiere hacer Porque Si se anima Hombre Sí, sí, sí Yo le intento convencer Ya le digo Que tiene unos puños Bastante Tiene unos puños Bastante decentes ¿Sabes? Un tío duro ¿No? Tu tío Sí, sí, sí Hasta he curtido Mil batallas Eso me gusta Se le ve un hombre rudo La verdad Yo creo que podría Podría optar Uno de los terceros De los premios La verdad Sí, sí Yo le digo Que igual ganar no Pero a más de uno Lo deja en el suelo Se lo lleva por delante No lo dudo Sí, sí A mí Que soy su sobrino Casi lo hace Y gratis además Y encima de gratis ¿Sabes? Sí, sí Por eso Que ya si le dices Que el premio son 200.000 O lo que sea Vamos Cuidado el primer premio Es que es una pasta Muerde yugulares Si hace falta Creo que morder No se permite Pero bueno La verdad es que Tampoco me miramos Que las normas Creo que patadas En los huevos No valen ¿No? Mientras no miren Claro Ya tú sabes Bueno pues sí A ver si ahora Está hablando Un negocillo A ver si ahora En lo que nos tomamos La chelita Tranquilitamente Claro Bueno ya sabes Sí, sí Aquí la mejor La verdad es que Yo no he mirado Que he probado cervezas Por todos los sitios Y no he encontrado Una mejor Y no es porque Yo trabajé aquí Porque yo soy cervecívoro Y pruebo todas las cervezas Que hay en la ciudad Y no he encontrado Una mejor La única artesana Las demás son todas Embotelladas ahí En la fábrica Sí, nada Eso al final No llama tanto la atención Al final Cuando a una cosa Se le pone empeño Se nota Se nota el cariño Sí, la verdad que sí Y bueno Y de eventos deportivos Que le preguntamos Si iban a ser Para ver algún partido Y todo eso Al final Creo que No, no Jef Nico En la tele No sé si se pueden poner aquí cosas Es que no lo sé No, no se puede Yo creo que no Es lo primero que me lo preguntaron En el que el otro día Estuvieron echando un billar ahí dentro Y me preguntaron Si alguna vez se podía poner algún partido O alguna cosa Y la verdad es que le dije Que se iba a preguntar a los jefes Pero sinceramente Se me olvidó preguntaros Bueno, no pasa nada Tío, ¿sabes lo que me dijeron? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué onda? Todo bien, ¿qué le dijeron? Me dijeron que En un par de orillas Van a ser aquí Un evento bastante interesante Una batalla de campal Unas puñetazos Free for algo La verdad, pero En un par de orillas A mí me pillan poco mal Escucha, que no muestra En dos horas Tío, pero tú tienes El de mío son 100.000 dólares Tú tienes unos puños de acero A mí casi me dejas A mí me mandaste al hospital Y de gratis Bueno, a ver qué tal Tiene usted los puños Pero usted Yo es que ya le digo Que le voy a andar ocupado En un par de horas A mí después de cómo me dejó No quiero más peleas De momento Por lo menos por un par de días No, pero está bien saberlo ¿Suelen hacer más cosas de esas? Dependiendo Los locales O la cantidad de eventos A días, digamos Principalmente hay eventos de carrera Exposición de coches Muy pocos de peleas Aquí ya sabes, tío Que en el mejor bar de la ciudad Seguro que siguen haciendo más eventos Sí, ya Algo haremos Algo haremos Sí, ya Ya volveremos Cuando Hace más tiempo Pues nada Veníamos a echar Unas chelitas Y a ver qué onda por acá Sí, ya las tengo Ya las tengo Tu sobrino Bien fresquitas ¿Quiere? Tu sobrino Está un generoso, oye Sí Para que luego diga Encima que me patea el culo ¿Vamos? O se queda aquí Ahora nos vemos Vale, pues menos mal que ya se escucha a ver en el directo y todo Porque si no, tío ¿Hola? ¿Hola? ¿Y quién? ¿Y quién es ahora el jefe? ¿Hola? ¿Perdona? ¿Tú eres el jefe? ¿Perdona? No, eso es gilipollas Este no habla ¿Y aquí? ¿Hola? A ver ¡Hala! No, nada, nada No habéis visto nada Es turco de mecánico Esto lo llamo yo Sí, pues Me lo saco fuera, agente Perfecto Me lo tienes que enseñar luego Agente Le ha dejado el coche un poquito peor, ¿no? A ver Es lo que tiene La persecución Ya veo, ya Hay que hacerse amigo de la policía Nunca se sabe Cuando hay que... Uy, ¿y esto? Oye, ¿pero de aquí ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está el jefe? ¿Aquí? ¿Puedo salir ahora? No, no, está bien Me dice yo Bueno Bueno, si tú... ¿Eso no tendría que estar puesto en el coche? Está puesto No, no, no está viendo nada Perdona No ve nada Perdona No sé si te acuerdas de mí Vine antes Porque quería encontrar trabajo Me dijeron que viniera Aarón Ramírez Para arriba Buen taller es este, tú Perfecto Pues dame un segundito Y ahora te hago una entrevistita Perfecto Estoy nervioso, ¿eh? A ver que me preguntan A ver que lío A ver, yo voy a ser sincero Voy a decir que No es que tenga mucha experiencia Que necesitaría que me enseñen de cero La verdad Que yo he hecho cositas, pero Que necesitaría que Que me enseñen desde cero La verdad Y es lo que hay No voy a mentir Lo siento Y a ver el jefe ¿Qué me dice? Y yo antes Hablando con ese, ¿sabes? Por cierto, el día que haga un directo Del tirón Y no tenga que abrir Dos veces directos Por lo menos O tres Que todo el día tengo un problema El otro día la cámara Oye el micro El otro día el PC Está tan embarazada Qué guapo, ¿eh? Bueno, por lo menos Ya más o menos Parece que va estable También os digo Ala A ver si me dejan a mí Ahora ¿Te imaginas que Mi primera chamba es Arreglarlo? Me dicen Ala Arreglalo Oye, estaría guapo, ¿eh? ¡Hostias! Pues tenemos media hora, ¿eh? Voy Ahora te dirá de Coger el mono Y todo eso, ¿vale? Vale, perfecto Tú hazle caso a este Sí, sí A lo que me diga Este lo llaman El sargento De los contratos Así que ten cuidado Sí, sí, sí Muy bien Perfecto, primero Enséñame el DNI, porfa Primero Hostias, ¿cómo se hacía? F2, no Me cago en la puta Empezamos bien Un segundito F4 No Un segundito Que no lo encuentro Vale, un segundito Rápido, rápido, rápido ¿Cómo era? Había una animación, ¿verdad? ¿Verdad? Tío, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía, tío? F6 F6 F6, no ¿Aaron, me escuchas? Sí, perdón Dime No, yo ¿Lo tiene a mano? ¿Perdona, perdona, perdona? ¿Lo tiene a mano? Sí, Aaron Si lo tiene a mano Ahora mismo no Aarón Ramírez Aarón Ramírez Perfecto ¿Edad? Edad, 28 Ok ¿Por qué quieres ser mecánico? Pues mire, la verdad es que me gustan muchísimo los coches Sobre todo, a ver Sé que puede sonar un poquito así Pero me gustan muchísimo las películas de Rápidos y Furiosos Y la verdad Me gusta mucho también el tema de la Fórmula 1 y eso Y la verdad Como no puedo ser piloto Me encanta mucho el tema de la mecánica Además, a mi padre era piloto de aviones Pero también le gustaban mucho los carros Y lo mamé bastante Vale, vale, perfecto ¿Experiencia laboral? Pues de momento Sí que he trabajado en algunos supermercados y eso Y también he trabajado de agricultor Nunca en un taller como tal Sí que ya le digo que He hecho alguna reparación con mi padre y eso Pero nada de... Perfecto, no se enrolle Te explico Lo que tiene que hacer es reparar este vehículo He entendido Pues coja sus herramientas Coge lo que necesite Y yo lo observaré ¿Con esta misma ropa o tengo que cambiarme? Es la misma ropa si quieres No importa Vale ¿Y dónde están todas las herramientas y eso? ¿O qué hay que hacerle al coche? Eso lo tiene que saber usted Lo que tiene que hacerle al coche Las herramientas las tiene ahí en la pared, por ejemplo Vale ¿Vale? Perdón Pero y no me dice si tengo que coger una Madre mía, pues sí Vale, ¿y ahora? A ver, lo que tiene que hacer es inspecionar lo que tiene el coche Lo que le falta, lo que le hace falta para estar bien Y repararlo y ya está Pero y no me enseña un truquillo así para yo saber más o menos cómo se hace Hombre, pues habrá primero el escapo y después con eso hace la acción de mirar el moto y dice pues tiene esto, tiene lo otro, ¿sabes? Si quiere le hago una demostración Si, estaría bien Si, estaría bien No ¿No? Ya, a ver, a ver, lo que te digo es que, por ejemplo, las puertas y una rueda y luego mirar el motor ¿Sabes cómo se mira el motor? Este en concreto no O sea, tío, si aparece Entrar por esta puerta, no O sea, la rueda habría que cambiarla, eso está claro, ¿verdad? Y Ah, entiendo Pesamine primero para ver lo que pueda tener Vale ¿Y luego? Yo no le puedo hacer la entrevista, caballero O sea, tiene que venir con cositas de casa estudiadas ya Entiendo Que no se lo puedo decir todo ¿Tú cuando has visto, cuando venía el mecánico, qué pasos hemos seguido? ¿No se acuerda de, no se ha fijado? ¿Cuándo, perdona? Cuando has venido el mecánico a reparar o algo, no te has fijado en lo que hacemos Pues es que De momento no he ido nunca al taller Conoce lo de los dados, por ejemplo No No me contratan ni de coña No me contratan ni de coña ¿Cómo coño ha abierto el capó? ¿Hay alguna acción dentro del coche que se abrir el motor? A ver, es que si me dicen a estos asas y así y asá Yo eso yo lo aprendo y ya está Pero claro, de primera Si no he hecho nunca nada de esto A ver cómo le explico Tiene que examinar el motor, ¿vale? Luego tiene que, pues depende de lo que tenga y eso Pues usted lanza ahí unos dadillos y el cliente le tiene que contestar y eso No sé si me entiende Sí, sí, sí Vale Le vendrá mejor si hace la acción de mecánico De mecánico Vale, un segundillo Que soy torpe No te preocupes Sin prisa Vale Si lo quito de aquí Lo hago así Así Vale ¿Veis? Un poquillo de ayudilla No viene mal Ahora tiene que examinar ahí el motor Y lanzar los dados A ver qué tiene el coche ¿Cómo se lanzan los dados? ¿Qué coño es eso? Vale ¿Esto se hace así? Mira, si quieres le puedo hacer yo una demostración ¿Vale? Vale Si nunca lo has visto, mira No, la verdad es que no Se acerca el coche Vale, usted examina y eso Y luego dependiendo de lo que es esto Pues el cliente Tiene que tirar los dados, ¿sabes? Si me entiendes, ¿no? Sí Vale ¿Y cómo tira los dados? Después de esto, pues cuando sea mecánico Si lo llega a hacer al final Le pone la facturilla, ¿vale? Luego se trae el coche aquí para adentro Y aquí lo repara Tú como tal, ahora mismo, claro No puedes llegar a repararlo tan bien como nosotros No, no, claro Pero lo que puedes hacer es una simulación de la reparación Entonces, ahora, si quieres Empieza desde cero, ¿vale? Empezamos desde cero Con lo que yo te he enseñado ahora Y luego Me reparas Me ponen las dos puertas y una rueda, ¿vale? Vale ¿Y más o menos igual? No Eso es lo de la puerta y rueda Y eso ya no Claro, para eso Eso ya no tiene que Ya no tiene que ser con los dados Vale Eso tiene, pues Tornillos Con las herramientas que necesitas ¿Sabes? Como si reparase la puerta de verdad Sí, claro Porque necesitaría recambios reales De verdad Porque si no, no tengo Vale, entonces Pues empieza de nuevo A ver Vale ¿Desde abrir el capó? El capó lo dejamos ya así No, ábrelo tú, va A ver Tienes que pillar el turco rápido Vale Capó, 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 capó Muy bien Perfecto Vale Ya lo examino Acuérdese de hacer primero Acercarse al motor como un mecánico Y luego examinarlo, ¿vale? Vale O eso a la vez Hágalo a la vez Luego puedo hacer las dos cosas a la vez Hostia, no sé qué estoy escribiendo Hostia, lo del dado no me acuerdo, tío No me acuerdo lo del dado No sé si es así Vale ¿Lo he hecho bien? Perfecto Vale Y yo, pues eso Ha visto que es Ha salido eso Sí Eso ya Luego se lo explicaré mejor Si lo cogemos ¿Vale? Al final Pero al principio la cuestión es eso ¿Vale? Empezar para empezar así Está bien Vale, vale Vale Ahora, pues Después de esto Póngase con las puertas Y la rueda, ¿vale? El neumático Vale ¿Y eso tiene por aquí Herramientas específicas o...? Coge lo que tú veas Tampoco Hay que estar muy Muy, muy ¿Sabes? Así por encima un poquito ¿Sabes? Para que veamos que tienes un poco de práctica ¿Sabes? Vale Tampoco que sea muy, muy a fondo Esto digamos que ya es a libre elección ¿Sabes? Cada uno con lo que es más cómodo Vale, pero claro Y ahora ¿De dónde están los neumáticos? ¿Esto aquí también funciona? A ver No Vale Igual un poco Desde un poco más lejos Igual sí A ver Vale Estaría guapo que me dijeran Dónde puedo coger una rueda O cómo cambiarla Sinceramente Pero bueno A ver qué me dice A ver qué me dice Si no me dice nada ¿Los neumáticos? ¿Cómo, cómo? ¿Dónde puedo coger un neumático para ponérselo? Sí, mira Aquí mismo Aquí atrás Ahí están al fondo Ahí Perfecto En las mangueras ¿Aquí? 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 Yo no veo nada, eh Yo aquí no veo Ya, ya Coño, pero Que me digan No, haz eso y ya está O ¿Dónde están? Tío, yo no veo neumáticos Yo no veo los neumáticos ¿Qué hago? ¿Que lo Hago como que lo cojo? Vale Ay No me va a dar tiempo No me van a coger ¿Y si cuela? ¿Y las puertas igual? ¿Y las puertas igual? Sí, te intenta detallar un poquito más Lo de las puertas, ¿vale? Vale, entendido ¿También voy a ir a por ellas? Están aquí Ahí, ahí a fondo Aquí Donde las herramientas Al lado Te las he dejado preparadas Perfecto ¡Jobrá! ¡Jobrá! algo como que pesan ¿sabes? vale es que tampoco sé muy bien como decirlo la verdad y ahora hago así y hago como que la pongo ¿no? tardo un tiempecito vale y ahora pongo la otra que si cuela oye pues bien es que no sé cómo vamos a hacerlo es mi primera entrevista ¿cómo que no? cago en la puta ahora sí vale 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 voy bien pero voy bien ¿no? más o menos lee el mensaje que te ha escrito él ¿qué mensaje? ¿me has escrito un mensaje? no me has escrito ningún mensaje ¿no? ah vale 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 ¿ahora tiene que hacer algo él? eso lo tendrías que poner tú porque tú has puesto la puerta no el cliente ¿sabes? vale vale entonces yo ahora también necesito ver un poco más de cómo la pones ¿sabes? si pones algún tornillo la herramienta y todo eso ¿sabes? entendido vale 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 lo voy pillando voy pillando ay dios mío vale 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 creo que lo he pillado ¿no? vale vale lo entiendo lo entiendo sí sí y eso me ha hecho que lo dé detalle un poquito más y ya está hola buenas ¿es el nuevo? sí estoy haciendo la entrevista bueno el nuevo de momento no está bien no está decidido vale do abre ya pone menos 5 por contestarle a la jefa no lo lleva ¿sabrino? ya la ha liado ya por favor no le distraigas de su trabajo que si no por favor hazlo por su bien sí es mi sobrino no te preocupes ya estaría ¿usted es la dueña de esto? es la jefa sí un placer soy Aarón el intento de chico nuevo un placer a ver Aarón cuéntame malísimo voy a decir la verdad voy a ser sincero contigo ¿vale? sí por favor ha venido a usted un poco verde la verdad no le voy a mentir sí sí lo sé le falta técnica le falta un poquito de todo pero lo entiendo eso sí ha aprendido bastante rápido me ha sorprendido la verdad y entiende las cosas rápido entonces hacemos lo siguiente dime te voy a contratar y te vas a quedar en prácticas ¿vale? vas a estar un tiempo ahí en vigilancia a ver cómo lo haces ¿mejoras lo que decimos al final o no? ¿entendido? entendido lo entiendo lo entiendo perfectamente también es normal perfecto pues venga por aquí vamos ya que me han contratado que me han contratado tú que me han contratado también te explico una cosa luego en la a la hora de la verdad es mucho más sencillo porque tiene tenemos bueno como una chuletilla ahí ¿sabes? entonces lo tendrá más fácil también ah vale 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 es más difícil la entrevista que lo otro entonces por eso sí sí además también los nervios entiéndeme sí 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 damos un segundito que vaya por el contrato vamos ya a ver me pido rápido en el currículum decía soy nuevo pero aprendo rápido ya está y venga que llega la tormenta vale ¿me da algo? y de sueldo y eso hablamos ahora o con el tiempo cuando serán 575 al principio en prácticas ¿vale? ¿por hora? por media hora vale genial vale tengo que hacer algo más tengo que firmar el contrato ¿ahora? quieto quieto bueno me tengo que aprender lo de los dados tú pero urgentemente no sé si se escucha mal ahora mismo el audio mira su tablet vale ya estaría pues bienvenido Aarón muchísimas gracias ¿tu nombre cuál es? mi nombre es Calib ¿cómo? Calib Calib encantado entonces correcto vale estás en la web ¿no? dame un segundo sí tú vas a llevar a iniciar el server mi negocio aquí está esto se me ha abierto ahora ¿esto qué coño es ahora? mira la web lo ve todo ¿no? eh sí metas ahí en en reunión reunión ¿dónde pone reunión? eso sí que no lo veo ¿dónde pone reunión? en reunión bueno pues ya he conseguido mi primer trabajo en GTA vamos a ver qué tal me desenvuelvo sí que ahora procuraré que en los directos no trabajar o sea que no se vea tanto intentaré hacer el trabajo fuera de cámara para que los directos sean un poquito más dinámicos al final verme haciendo todo lo mismo quedarse un poco más aburrido entonces yo digo que intentaré hacerlo todo fuera de cámara así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo si seáis reventar el botón de likes suscríbete si no he hecho todavía os dejo abajo en la descripción mis redes sociales comenta y comparte activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y nos vemos en el siguiente un saludo a todos adiós